TOP 5 FUERZAS ESPECIALES MÁS LETALES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Hola que tal, como estan mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a las unidades de operaciones especiales que tuvieron una activa participación durante los años que duró la segunda guerra mundial, muchas de estas unidades se convirtieron en las modernas y letales fuerzas especiales que conocemos hoy en día, y bueno sin más, empezamos con el top, a ver que opinan. 5 FUERZAS NAVALES ESPECIALES JAPONESAS FNEJ Las fuerzas navales especiales japonesas, fueron la infantería de marina de la armada imperial japonesa, pertenecían a las tropas terrestres del imperio del Japón e intervinieron en la segunda guerra sino japonesa y la segunda guerra mundial. Las fuerzas navales especiales japonesas, FNEJ, fueron creadas a finales de la década de 1920, y empezaron a operar en China el 28 de enero de 1932 en la batalla de Shanghái, durante la segunda guerra sino japonesa. Otras FNEJ fueron desarrolladas posteriormente. Ya en 1941, la armada imperial japonesa contaba con 16 destacamentos de las FNEJ, que se incrementaron a 21 durante la segunda guerra mundial. Inicialmente contaban con 1.200 soldados, de los cuales tan solo 650 sobrevivieron a la guerra. Las FNEJ eran tropas bien entrenadas, de buena calidad y gran moral, con un espíritu incansable de lucha, lo que en los combates esa gran cualidad les jugaba en contra, ya que su terquedad a la hora de rendirse les hacía combatir aun cuando se quedaban sin municiones, para ello empleaban sus espadas o sus propios puños. En la batalla de Taguara de 1943, las FNEJ tuvieron como misión combatir a los estadounidenses, y en una sangrienta lucha volaron causarle más de 3.000 bajas a los marines norteamericanos. En diciembre de 1941, un grupo de 30 soldados de las FNJJ desembarcaron en Dabao para liberar a 29 civiles japoneses internados con los filipinos. Otra unidad similar de las FNJJ con 60 hombres incursionaron en otros dos lugares, liberando a 435 civiles japoneses. En 1941, las FNJJ fueron convertidas en regimientos de paracaidismo, por sus habilidades eran muy apreciados por el gobierno imperial japonés. 4. Primer Batallón Ranger de Estados Unidos El 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial cuando declaró la guerra a Japón. Al año siguiente, en 1942, el primer batallón Ranger entró por primera vez en combate como un batallón, cuando fueron enviados a las costas del norte de África, o más específicamente a Arceo, Argeria. El primer batallón se dividió en dos grupos, con la esperanza de atacar a las baterías y fortificaciones francesas en Vichy. La operación fue un éxito, con un número muy escaso de bajas y heridos. El 11 de febrero, los Ranger hicieron un trayecto de 51 kilómetros, 20 de ellos a pie, para realizar su primera incursión en un campamento italiano en Seine Station, utilizando el manto de la noche como aliado. Los Ranger se deslizaron a 50 metros del puesto italiano y comenzaron su ataque. En solo 20 minutos lograron el control de la zona. Las bajas italianas fueron 50 muertos y 10 prisioneros. Fue en esa batalla en donde el primer batallón ganó el apodo de Muerte Negra por parte de los italianos. Y el 30 de enero de 1945, los Ranger realizaron el gran rescate o el rescate de Kabanatuan, donde después de penetrar 50 kilómetros de territorio controlado por los japoneses, lograron liberar a 522 prisioneros de guerra, sufriendo apenas dos bajas mortales y cuatro heridos entre sus filas. Solo por mencionar algunas de las operaciones militares que esta unidad realizó durante la Segunda Guerra Mundial. El mayor, Williams Orlando Darby, fue el fundador de los Ranger modernos. Los Ranger compartieron un curso de selección junto a los aerobritánicos, pero a diferencia de ellos, no recibieron una boina, sino que solo se les entregó un parche de Ranger. Hoy en día, los Rangers de Estados Unidos están considerados como la infantería ligera mejor entrenada de todo el mundo. 502 Batallón de Infantería Ligera de las SS El 502 Batallón de Infantería Ligera de las SS fue una unidad de fuerzas especiales de la Alemania nazi desde 1943 hasta 1944. Formada en junio de 1943, la unidad fue comandada por Otto Skorseni y tenía su base en Friedenthal, justo al norte de Berlín, en Sachsenhausen. Compuesto originalmente por 300 miembros de la antigua Unidad Especial Provisional Friedenthal. Después de un intento fallido de capacitar a miembros de un establecimiento penal de las SS, Skorseni obtuvo permiso para reclutar voluntarios de la Wehrmacht y se admitieron 100 personas de las SS, 50 Luguafe y 150 miembros del ejército, lo que permitió la formación de una compañía de la sede y la compañía de línea. A ellos se les instituyó un programa de entrenamiento intensivo. En septiembre de 1943, 16 miembros de esta unidad participaron en la incursión de Gran Sasso, que resultó en el rescate del depuesto dictador italiano Benito Mussolini. En agosto de 1944, 50 miembros de la unidad llevaron a cabo la operación Land Fried en Rumanía, destruyendo puentes de carreteras y ferrocarriles en un intento por retrasar el avance soviético. En septiembre de 1944, la unidad se disolvió y su personal fue observado por un nuevo batallón, SS Gach-Verband-Mita. 2. Servicio Aéreo Especial, SAS El Special Air Service, Servicio Aéreo Especial en español, más conocido por sus siglas SAS, es un cuerpo de fuerzas especiales del ejército británico. La unidad fue creada durante la Segunda Guerra Mundial, ante la necesidad de contar con hombres capaces de llevar a cabo operaciones militares que soldados comunes no lo podían hacer. La unidad se formó en 1941 durante la campaña del norte de África, para luchar tras las líneas alemanas y atacar los campos de aviación italianos. Durante 1942, el SAS destruyó numerosos aviones del eje y crearon muchos problemas a sus enemigos. Esta unidad fue creada por el teniente, David Stirling, a quien se le ocurrió formar una especie de comandos transportados por aire, con la finalidad de atacar al enemigo en la retaguardia, saquear los almacenes de abastecimiento, asaltar los aedrónomos y otros puntos estratégicos, provocar el máximo daño y confusión y desaparecer en el desierto. La idea principal era que la pequeña fuerza de ataque aterrizara durante la noche, lejos de su objetivo, atacara y escapara por el desierto. Las SAS fueron disueltas a final de la Segunda Guerra Mundial, pero se reestablecieron en 1947, justo antes de la emergencia malaya. El SAS, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en el modelo ideal para la creación de nuevas unidades de fuerzas especiales de muchos países alrededor de todo el mundo. 1. Décima Flotilla MAS La Décima Flotilla MAS, también conocido como la Décima OXMAS, fue una unidad de comando de busos militares de la regia marina italiana, creada durante el régimen fascista. El acrónimo MAS hace referencia a las lanchas torpederas ligeras usadas por la regia marina durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Décima MAS entró en combate el 10 de junio de 1940, cuando la Italia fascista entró a la Segunda Guerra Mundial. En más de tres años de guerra, la unidad destruyó unas 72.190 toneladas de buques de guerra aliados y 130.572 toneladas de buques mercantes aliados. Los miembros de la unidad hundieron a los acorazados de la Royal Navy, el HMS Valiant y HMS Queen Elizabeth. Ambos fueron reflotados después de meses de trabajo para volver a combatir. Abelaron al crucero pesado HMS York y al destructor HMS Eurich. Dañaron al destructor HMS Yerbes y hundieron o dañaron 20 buques mercantes, inclusive barcos de reabastecimiento y petroleros. Durante el transcurso de la guerra, la Décima MAS recibió la medalla de oro al valor militar y sus miembros recibieron un total de 29 de estas medallas, 104 medallas de plata al valor militar y 33 medallas de bronce al valor militar. Esta unidad es la predecesora de la actual unidad Consubin, que son los hombres rana de la actual Marina Italiana. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema, los 5 mejores grupos comandos de fuerzas especiales que tuvieron una activa participación durante las operaciones en la Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like y comparte el video, de lo contrario comenta que otras unidades de fuerzas especiales que participaron en la Segunda Guerra Mundial hicieron falta hacerles mención en el video y tu opinión con respecto a este tema. No olvides suscribirte a mi canal para ser tu primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video. ¡Gracias!